teniendo nuestro taburete vamos a construir el plano técnico del mismo en diseño dibujo desde el diseño el formato en este caso va a ser va a ser una 3 medidas en milímetros norma iso entonces ahora migramos al plano técnico acá lo importante creo que va a ser muy chica la hoja estoy viendo que va a ser demasiado pequeña porque acá lo importante es sacar un despiece de cada componente en un solo plano entonces voy a ver la escala 1 a 4 pensando que voy a tener la otra pieza acá y acá obviamente la cubierta es muy chico el papel pero vamos a empezar con eso entonces lo voy a colocar en color sólido y ahí se va a colocar la primera imagen ahora lo que yo quiero es un despiece voy a agrandar la hoja está muy pequeña entonces papel de escala a 2 podría estar mejor a esta pieza yo lo que quiero trabajar va a ser en la pata entonces marcamos asiento y pata 2 entonces aquí me quedo que es ahí entonces esta la que debemos acotar lo voy a dejar acá abajo lo primero una marca de centro para comunicar que es una pieza simétrica lo otro voy a hacer un zoom aquí un detalle una vista de detalle para poder acotarlo de mejor forma y más fácil entonces ahí está el detalle lo vamos a dejar por acá no importa que se vea grande vamos a dejar en color sólido ok entonces esto lo podemos tirar un poquitito entonces acá empezamos a acotar acá lo importante es acotar la longitud total de la parte donde están los ranurados acotamos acá un poco hacia arriba ahora yo quiero dejar un solo decimal ahí está mucho mejor la altura una marca de centro donde están estos arcos de circunferencia aquí hay una altura vamos a dejar ahí este 18 lo vamos a desplazar y hacemos que de los 20 milímetros hacia abajo y hacia la derecha tenemos un radio entonces acá vamos a colocar una altura total tendríamos eso esta pata tiene un ancho 65 igual que la parte central marcas de centro ahora como es simétrico no es necesario acotar este otro lado pero si estos radios que están acá igual que acá el ranurado ahora esta pata se fijan hay una parte recta que son los 60 milímetros que están acá y de ahí empieza una inclinación hay una herramienta no sé si funcionará que es extensión máxima no la marca debería marcar una pequeña señalización pero en todo caso uno podría crear una gota angular que sería esto lo voy a marcar acá ya sabemos cuánto cuánto es la diferencia no es cierto a 180 grados y hay 3 grados de diferencia hay 3 grados de diferencia en una inclinación de 3 entonces uno podría acotar acá abajo 500, ya sabemos que tenemos 250 hay una altura total que es parte del dibujo a esta altura está inclinada, esta dimensión vamos a sacar de aquí al medio a ver si no ahí están los 760 entonces uno podría colocar acá de este punto marco 250, después línea recta a 760 y de ahí trazo una que esté en diagonal, entonces sale por construcciones ese ese dibujo acá podría yo marcar esta distancia entre centro ahí vamos a bajarlo acá entonces vamos a correr el detalle constructivo más a la derecha ok tenemos eso tenemos la distancia sabemos que es de 18 milímetros o sea no es necesario que yo genere una vista lateral porque yo en esta parte de acá podría colocar la tabla de materiales y ahí describir que mi 18 milímetros espesor lo otro es trabajar obviamente aquí debería estar la otra pieza la otra pata y acá arriba podríamos colocar la cubierta vamos a ver si podemos bajar un poco más esto ahí perfecto la pieza que está acá la cubierta yo la voy a colocar acá arriba y acá voy a colocarlo a batimiento entonces insertamos nuevamente el objeto esto estaba uno es a cuatro si no me equivoco pero necesito verlo desde arriba entonces podría ser la vista top ahí está esto sería la vista la vamos a dejar acá como despiece recuerden no es el abatimiento como despiece ahí entonces sobre esta pieza el asiento suprimos los otros componentes tenemos aquí el asiento y acotamos de la siguiente forma ahí tengo 400 si hago doble y acá aparecen los símbolos que están acá si yo sé que el otro lado es 400 yo no necesito acotarlo nuevamente entonces me ubico delante del 4 y coloco el símbolo de cuadrado significa square significa que la pieza es simétrica o tiene las mismas dimensiones se fijan ya no es necesario colocar 400 a todos lados igual que acá yo voy a marcar las partes del centro ahí también estoy indicando que es simétrico aunque estas marcas o estos ejes deben salir de la figura ahí perfecto ya acotamos acá solamente esa longitud esta longitud no es cierto yo sé que de aquí al borde tiene que tener esa marca y sabemos que está centrado entonces basta con esas cotas que tienen que calzar acá o sea ese 45 calza aquí no es cierto y ese 55 no es cierto está acá basta con eso ahora en este caso voy a colocar no sé si podré o tendría que cambiar de nuevo la longitud estoy en a 1 y lo volví a cambiar entonces va a bajar eso ahí esto acá por ahí la otra pieza que tiene que tener este ranurado en la parte superior entonces nuevamente insertamos la escala obviamente tiene que cambiar 1 a 4 ahí tenemos que mantener la misma escala entonces lo pinchamos acá en este caso tendríamos que ver que yo sé que tengo que suprimir el asiento entonces ahí ¿qué pasa? estoy cometiendo un error en relación a la vista eso está mal entonces acá vamos a hacer un delete tenemos que nuevamente proyectar pero no es la proyección frontal no es esta si no tiene que ser si no me equivoco tendría que ser la derecha a ver 1 a 4 entonces veamos qué pasa asiento ahí está perfecto ahí está al revés ahora qué solución es demasiado grande el papel ahora entonces vamos de nuevo vamos a variar esto es un a 2 si no me equivoco vamos a ver qué podemos hacer con esto vamos a bajar acá este detalle lo vamos a correr acá arriba esta otra pieza bien pegado acá y el asiento vamos a desplazar acá voy a colocar una tabla de materiales pero en este caso quiero colocar las tres vistas acá muy pequeños o una vista en isométrica también me podría servir vista base busquemos una isométrica por ejemplo ahí está vista debajo no me sirve mucho ahí está vamos a mejorar la escala 1 a 4 por ejemplo ahí color sólido ok ahí tenemos nuestro taburete en isométrica ahora marcando la isométrica vista de tabla se genera la tabla de materiales ahí tenemos pata 1 pata 2 entonces pata 2 pata 3 no es cierto o elemento 1, 2 y 3 ya haría perfecto una cosa de salvedad no es cierto yo marco esa pieza ocupo los balum de patente voy a ocupar este que son flexibles ahí tenía el 2 nuevamente un balum el 1 tiene que calzar con esto asiento cantidad 1 1 pata 1 pata 2 otra vez el balum 3 ok bien acá más que nada uno podría colocar un texto de ayuda y solamente acotar el ranurado porque todas las otras partes son iguales entonces acotamos el ranurado ahí nada más que eso una marca de centro eso sí que nos sirve mucho acá me salí del marco si fijan el 500 entonces vamos a subir está bastante apretado el dibujo pero para producción sirve entonces ahí acá hay que hacer unos cambios por ejemplo si yo marco el cuadro o de el marco yo quiero llenar esto que descripción entonces que hacemos acá los vamos al taburete entonces el asiento botón derecho propiedades entonces acá 18 espesor ok botón derecho en la pata propiedad también un 18 para que se entienda espesor y lo mismo y lo mismo para la última pata ok save guardamos vamos al plano acá esto que está acá debería cambiar actualizamos en el triángulo de advertencia y ahí estaría 18 de espesor se entiende bien acá solamente me gustaría colocar un texto de ayuda en esta parte que aparece entonces esto lo vamos a poner un poquito para acá un pequeño texto acá entonces la pata 2 es idéntica al elemento número 3 solo cambia posición del ranurado ahí está se fijan uno después lo podría estirar ahí y close ahí quedó algo extraño a ver control Z ahí está no se puede ustedes lo mueven ahí lo podrían dejar en una parte que no moleste ahora que tenemos esto listo esto de acá lo vamos a llenar voy a colocar el logo de la empresa que está insertar parece que lo tengo en el escritor no estoy seguro ahí abrir lo pegamos lo vamos a achicar un poquito la escala perfecto ok vamos a llenar algunas cosas dibujo número 1 revisión número 1 aprobado por mac área tipo documento este es un documento pdf departamento de diseño el documento estatus está aprobado la referencia técnica es un archivo de fusión vamos a colocar eso 360 la fecha es 12 guión 09 guión 2018 entonces ahí tendríamos lleno nuestra viñeta nuestro plano ok por último ya finalizando lo vamos a exportar a un pdf no es cierto voy a marcar espesor de línea ok entonces aquí taborete vamos a colocar acá display tipo pdf guardar entonces si nos vamos al escritorio debería estar acá ahí está perfecto eso es lo que necesitamos creo que no falta ninguna medida se llenó la tabla un indicador ¿no es cierto? y bien creo que eso es todo gracias por su atención por su eso es todo lo que no es